¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos aquellos que están en sus casas. Hoy es un día muy importante. Comenzamos la secuencia de tres días continuados de debate de los seis candidatos cada día. Y al final los 18 candidatos estarán entregándoles a ustedes las propuestas alternativas para que finalmente usted tenga mejores herramientas para tomar una decisión. Así es Mónica, amigos. Y hoy tenemos seis aspirantes a la presidencia por sorteo que nos acompañan. A partir de ahora vamos a conocer quiénes son. Muy bien amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy saludamos también a las candidatas, a los candidatos en este gran debate presidencial 2021. Este evento que ha sido promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado, la Dirección Nacional de Educación, cuenta con el apoyo de entidades muy importantes. El Consorcio de Investigación, Economía y Social, CIES, IDEA Internacional, Asociación Civil Transparencia, el programa de Naciones Unidas, el Instituto Nacional Demócrata, el Proyecto Perú, debate 2021, y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, además de los representantes para América Latina, de Facebook y de Twitter. Y qué importante, Mónica, amigos, la posibilidad de llegar a todo el Perú. La transmisión de este debate se realiza a través de la señal de TV Perú, JNE TV, y a través de las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar que el presente debate cumple con todos los protocolos y normativa de bioseguridad, el mismo que ha sido aprobado por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, Pedro. También muy importante comentarles a todos ustedes que la iniciativa está sustentada en los compromisos del Pacto Ético. Este Pacto Ético, como ustedes recuerdan, se suscribió por las organizaciones políticas el último 28 de enero. Fue el resultado del diálogo, fue el resultado del consenso, y los acuerdos fueron firmados por las organizaciones políticas convocadas. El uso de la palabra de las duplas y ternas de los participantes obedece a un sorteo realizado el 16 de marzo, el cual fue transmitido en vivo por TV Perú y en presencia de los representantes de todas las organizaciones políticas. Aquí es muy importante detenernos un poquito, Pedro, para hablar no solamente de la metodología, sino la secuencia temática, que será parte de este gran debate presidencial 2021. Este debate se va a dividir en cinco bloques, y los temas de los bloques tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, el mundo ha cambiado, el Perú ha cambiado, y un tema central es el tema de la pandemia. Medidas frente a la pandemia, después, un tema que tiene que ver con lo más importante en nuestra sociedad, la educación. En tercer lugar, la seguridad ciudadana. Cuarto lugar, algo también relevante, integridad pública y lucha contra la corrupción. Y finalmente, habrá un repaso de acuerdo al orden establecido en el sorteo de las palabras finales en esta secuencia que tendrá cada uno de los candidatos y las candidatas. Y un par de elementos novedosos, relevantes, sin duda, dos bloques de diálogo e interacción entre los seis candidatos y candidatas. Estos bloques iniciarán con 30 segundos de exposición sobre el tema, para pasar inmediatamente al diálogo en simultáneo con cada uno de los candidatos que participará. Tendrá tres minutos y medio de tiempo acumulado para intercambiar propuestas. El tiempo será administrado por los propios candidatos y para ello contamos con un equipo conformado por seis técnicos, los cuales tienen como tarea hacer seguimiento al cronómetro de cada uno de los candidatos. Es muy importante precisar que en esta bolsa de tiempo, las estrategias de cada uno de los candidatos, de las candidatas, tiene que ver con la mayor cantidad de oportunidad que tengan para discutir y debatir sobre el tema que está en cuestión. Así que lo pueden administrar ustedes y sería extraordinario, además, para el público que nos está viendo, que puedan tener la oportunidad de ser muy precisos en cada una de estas intervenciones. Y, por supuesto, al final van a tener una intervención de 30 segundos para redondear su punto de vista sobre ese tema. Pero vamos también por las reglas del debate. Por las reglas del debate que también es muy importante precisarlo, Pedro, efectivamente. Tenemos que señalarle a todos que estas reglas se fundamentan en los principios fundamentales, que son el derecho a la competencia política, la libertad de expresión, la tolerancia política y la igualdad. Cualquier interrupción o agravio, y esto está de más decírselo, pero es verdad que a veces podría ocurrir, no será permitido. Está prohibido que los candidatos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Se recuerda que según lo acordado con los propios partidos políticos, todos los moderadores tenemos la facultad de establecer el orden en caso alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Cabe precisar que esta intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla las reglas. Ciertamente, Pedro. Bueno, no vamos con más preámbulos, vamos de inmediato a dar pase a este primer bloque temático. Medidas frente a la pandemia. Repasando lo que habíamos señalado rápidamente, vamos a darle 30 segundos a cada uno, ya el orden está establecido. Empezamos en primer lugar con la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, tiene 30 segundos. Estamos atravesando nuevamente, lamentable y dolorosamente, un grave momento. Familias clamando en búsqueda de oxígeno, buscando una cama UCI que no logre encontrar. Por eso necesitamos medidas de emergencia que Juntos por el Perú sí tenemos y que vamos a implementar desde los primeros días de nuestro futuro gobierno. Vacunación universal y gratuita, producción y distribución de oxígeno medicinal, acceso a internet para que nuestros chicos puedan seguir estudiando y nuestro firme compromiso de trabajar de la mano con las familias del Perú. Muchas gracias, candidato. 30 segundos, candidato George Forsyth. Buenas noches, compatriotas. Tengo en la mente una imagen que no puedo borrar. Es la imagen de Celia en Arequipas, corriendo desesperada detrás del carro del presidente, rogando por oxígeno para su esposo. Celia representa el sufrimiento de millones de peruanos que han sido abandonados por el gobierno cuando más lo necesitamos. Tenemos un gobierno que ponga en el centro de las decisiones a Celia y a los millones de peruanos que han sido ignorados por los mismos políticos de siempre. Gracias, candidato. Muy bien, vamos de inmediato. Ahora el turno del candidato Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. Sus 30 segundos. Los mismos políticos de siempre de los que Dios Forsyth pertenece precisamente como un gran ejemplar, 10 años en la política. Pero, en fin, hablemos de lo que toca. Lo que toca es resolver este problema tan serio que tenemos frente a la pandemia. Mi solidaridad con las familias, todos hemos sufrido por ella. Y para eso necesitamos unirnos todos los peruanos. Una gran campaña de unidad nacional en donde el sector público, pero sobre todo el sector privado, pueda colaborar para traer las vacunas y después para generar con inversión trabajo para todos los peruanos, que es la única manera de generar riqueza y con eso salir de esta durísima crisis. Bien, vamos ahora con el candidato César Acuña, de Alianza para el Progreso. 30 segundos. En mi primer año de gobierno voy a terminar con la pandemia. Y voy a hacer tres cosas. Primero, voy a traer la vacuna cuesta lo que cueste. Segundo, voy a instalar una planta de oxígeno en todos los distritos del Perú. Y tercero, voy a mejorar las postas y centros de salud de todo el Perú. Tu seguridad es mi responsabilidad. Gracias, candidato. Gracias, candidato César Acuña. Y nos vamos de inmediato a la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 30 segundos. Muy buenas noches. Esta pandemia ha desnudado dos hechos muy significativos. El hecho de que los presidentes de la República sean absolutamente incapaces, ineficientes y tengan taras ideológicas. Y ha permitido que miles de peruanos pierdan la vida por falta de atención, falta de oxígeno y ahora por falta de vacunas. Hoy expondré Perú abierto para salvar tu vida, para salvar tu vida del COVID y del encierro, para que vuelvas a trabajar. Tiempo, candidata. Muy gentil. Candidato Marco Arana. Frente a mí. No solo está matando el COVID, está matando el virus de la corrupción que nos causa sufrimiento a todos. Han muerto familiares, amigos, compañeros de trabajo. Esto tiene que parar. Pero estas muertes tienen responsables. Esta constitución del 93 permite y ampara que los abusos de los negociantes de la salud y sus monopolios puedan enriquecerse. Eso tiene que parar. En este debate varios de los políticos que debieran estar encarcelados por sus responsabilidades no les espera Palacio de Godián, no les espera el INTE. Tiempo cumplido. Ahora pasamos a la segunda parte de este primer bloque, donde aspiramos a un diálogo, a un intercambio y a una polémica alturada, como todos ustedes se han comprometido a llevar con nosotros esta noche. En total son 21 minutos. Cada candidato dispone de 3 minutos y medio. Vamos a calidar en este momento los cronómetros. Ustedes los tienen a la vista. Pero la idea de este bloque es que podamos conversar, podamos, algunos candidatos, levantando la mano, tomar la aposta y poder seguir el diálogo que aspiramos a tener en esta polémica. 3 minutos y medio cada uno. Cada candidato administra su tiempo. Cada intervención, como máximo, va a tomar un minuto. Pueden intervenir 20 segundos, 40 segundos o el minuto completo. La idea es que lo vayan administrando para que no se queden sin tiempo al final de esos 3 minutos y medio. Igual habrá un cierre de cada uno de ustedes luego. Pero he intentado ser un poco más explícito, pero ya ustedes han sido también, han entrado en conocimiento de cuál es la mecánica de esta sección. Así que vamos a aspirar a que levanten la mano, intervengan. Si dos personas levantan la mano al mismo tiempo, si hay una alusión, se va a preferir a quien haya sido alusión. Vamos a comenzar con los relojes en este momento. Ahora sí, ¿quién quiere iniciar? Estamos hablando del tema de combate a la pandemia. George Forsyth fue quien levantó primero. Muchísimas gracias. Creo que todos tenemos muy en claro que la pandemia es lo primero que tenemos que erradicar. Tenemos que luchar contra esta pandemia. Y por eso proponemos tres puntos fundamentales. Primero, la compra y la vacunación. Segundo, el sistema de salud, las camas UCI, el oxígeno, pero principalmente el primer nivel de atención. Y por último, justamente la reactivación económica para que podamos salir adelante. Me gustaría que nos concentremos en estos tres puntos para tener las mejores propuestas para sacar el Perú adelante. Gracias. La candidata Verónica Ventos. En primer lugar, el señor Forsyth aclare lo que dijo en el debate anterior, en el sentido de que en el mundo sobraban vacunas, cuando sabemos que en realidad estas escasean. Y por eso ratifico mi posición de que las pocas que podamos adquirir, el Estado debe centralizarlas para luego distribuirlas, no en función del que tiene más billete o del que tiene más amigos para saltarse la cola y vacunarse primero, sino en función de criterios epidemiológicos. Primero, vacunando al personal de salud, al personal de primera línea, luego a nuestros adultos mayores, y así de manera ordenada, poniendo por delante a quienes más lo necesitan. Gracias por alusión. ¿Desea responder? Podría no responder y sigo. Responde. Pasamos. ¿Quién más sigue? Señora Keiko. Señor Keiko. También había levantado la mano. Adelante. Con referencia a la pandemia, tenemos cuatro pilares fundamentales. En esta primera parte voy a hablar de dos. En primer lugar, uno de los problemas que generó la mala decisión del presidente Vizcarra fue ponerse no la mascarilla en la boca, sino en los ojos, al utilizar pruebas rápidas. Lo que nosotros planteamos es la utilización de pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares, para cambiar además la actitud de no esperar en casa, sino salir, acorralar e identificar el virus, y hacer los rastreos correspondientes, y hacer los rastreos correspondientes. Construiremos además plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional, que se distribuirá de manera gratuita a través de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias. Candidato Acuña, la pandemia te ha traído problemas económicos. Para eso voy a hacer tres cosas. Número uno, el bono COVID, para cinco millones de peruanos que no tienen que comer. Compra de deuda, para cinco millones que no pueden pagar sus deudas. Tercero, voy a hacer un programa Emprende Emprendedor, porque hoy más que nunca necesitamos trabajo. No solamente es atender la pandemia, también debemos atender la parte económica de ti. Yo te voy a ayudar en atender la pandemia y reactivar tu economía. Gracias, candidato. Alberto Bengolea. Gracias. El problema principal, sin duda, es tener las vacunas. Nos estamos saltando un paso. Estamos viendo cómo la vamos a subir. Primero hay que tener las vacunas. No tenemos vacunas. Necesitamos millones de vacunas en Perú. Y el Estado ha demostrado su gigantesca incapacidad para atenderlas. Es momento de recurrir a todos, no solamente gobiernos regionales y locales, sino también el centro privado, para que traigan las vacunas. La primera discusión es traerlas. Lo que ocurre es que normalmente el privado las trae mejor, porque las trae más rápido, más barato. Y desnuda la ineficiencia de un Estado elefantiásico, que suele ser ineficiente, corrupto, ¿no es cierto?, y que al final no termina generando lo que necesitamos. Vacunas acá. Después viene la siguiente discusión. La señora Verónica ha levantado la mano, pero le tocaría al señor Arana, y después le vamos en alusión a darle también la palabra a la señora Mendoza. Señora Arana. Esta pandemia ha demostrado las profundas desigualdades e injusticias que hay en nuestro país. El COVID mata más, dos veces más en el Agustino que en San Isidro, y de eso hay responsables. Hay que parar para que la salud pueda ser considerada un derecho y no dependa del tamaño de tu billetera. Necesitamos un país más justo para que nos salvemos todos los peruanos, y no solo los que tienen más poder político y más poder económico. Los alentamos también, antes de darle pase a Verónica Mendoza, a dialogar entre ustedes, evidentemente dentro del marco que se les ha solicitado para que sea un diálogo constructivo y de propuestas. Por ejemplo, varios de ustedes han mencionado que sería bueno unificar los sistemas de salud como consecuencia de lo que ha significado esta pandemia. Por un lado de salud, el Ministerio de Salud, no, un solo ente. Quizás sería interesante explorar esta posibilidad, pero queríamos darle pase a Verónica Mendoza. Sí, para precisamente dialogar y responderle al señor Bengolea que a estas alturas es absurdo pretender que el sector privado traiga las vacunas. Ningún país, ningún laboratorio de los que están produciendo vacunas lo está haciendo de esta manera. Todo se está canalizando a través de los estados, precisamente para garantizar que la vacuna no se convierta en un negocio, que no se la ponga primero el que tiene más billetes, sino, insisto, el que más la necesita. Pero mientras nos vamos vacunando, otra emergencia nacional es la provisión de oxígeno, oxígeno medicinal, y por eso nosotros nos comprometemos a garantizar que por lo menos mil centros de salud tengan concentradores de oxígeno, oxímetros a disposición de la gente para que puedan salvar vidas, evitar que los casos se agraven y tengan que buscar una cama de hospital, una cama UCI que probablemente no van a encontrar. Y reitero aquí mi posición e invito a los demás candidatos a pronunciarse al respecto que de ser necesario habrá que aplicar la Ley General de Salud para tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal para dárselo a la gente. No podemos seguir quedándonos de brazos cruzados mientras la gente se muere por falta de oxígeno. Eso es inmoral. Solamente recordarles que cada intervención es solamente un minuto como máximo. Pueden tomar menos de ese tiempo. Y las alusiones, evidentemente, también van a ser respondidas, Pedro. Si lo desea el aludido. Si lo desea el aludido. El señor Bengolea fue aludido y lo desea. Y también la señora Keiko, el señor Acuña, en ese orden, por favor. Señor Bengolea. Sí. Primero, cuando se evidenció la falta de oxígeno, nosotros fuimos los primeros en declararlo. Y se nos dijo de todo. Cuando dijimos cuál era la solución y el gobierno recién la implementó tres semanas después. Pero por propósito de lo que ha dicho la señora Verónica Mendoza, yo lo saludo porque aquí queda clara la diferencia entre lo que es la izquierda, que nos han generado siempre retraso, pobreza e ineficiencia, y posiciones distintas. Por supuesto que en este momento están comprando los estados. El problema es abrir la posibilidad para los privados cuando esto ocurra. Porque si no, nos pasará como cuando se estalló la pandemia y el ministro de Economía de izquierda, de su militancia, ¿no es cierto?, nos arruinó a todos y después vimos que no tenía vacunas mientras los chilenos tenían, los colombianos tenían todos, menos los peruanos. Cuando tengamos que salir al mundo tenemos que estar preparados. Y en ese momento tenemos que estar listos para todos, unidos, sin diferencias ideológicas, todos juntos los peruanos, conseguir esas vacunas que nos salven, y en eso estoy de acuerdo, a todos, no a algunos, ni a los más privilegiados. Keiko Fujimori, había levantado, luego volvemos. Tenemos que dar juego a todos para que el tiempo se distribuya de forma tal que se dé también el debate. Un tercer problema en el tema de la pandemia es la atención primaria. Y por eso proponemos la construcción de centros de salud a nivel nacional. Porque hoy han muerto más de 50.000 peruanos por el COVID, pero 50.000 peruanos más por no sabemos qué enfermedades y no han podido ser atendidos. Aquí hay una gran diferencia en el tema de las vacunas. Y yo considero que tenemos que sumar esfuerzos. Desde el gobierno se tiene que priorizar a la primera línea y a la población vulnerable. Pero si es que las iglesias, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y la empresa privada quieren participar vacunando de manera gratuita, nosotros lo haremos. Este programa se llamará Suma de Vacunas. Estados y privados, todos vacunados. Señor Acuña. Mientras estamos en este debate, aproximadamente se están muriendo 50 peruanos. Lo que tenemos que decir, cómo y cuándo vamos de la vacuna. En junio, ya ha pasado la segunda vuelta, si los peruanos me dan la confianza, cogeré mi avión, buscaré todos los laboratorios para tener vacunas. Hoy más que nunca necesitamos un presidente gestor. Un presidente gestor que priorice la vía de los peruanos. Y hoy día necesitamos la vacuna. Y no solamente tener la vacuna. Tenemos que aplicar la vacuna. Vamos a vacunar a todos los peruanos de agosto a diciembre. Tiempo candidato. Vamos con el candidato Marco Arana, sugiriendo a todos que observen sus tiempos también para no ir acumulando al final, porque no se va a poder. Sobre los privados y los públicos. Está claro que tenemos que buscar grandes acuerdos para poder responder a un problema tan grave. Pero no olvidemos las injusticias. No olvidemos lo que están haciendo los buitres que aprovechan con la salud. Balones de oxígeno y recargas de oxígeno disparados por las nubes. Monopolio de farmacias que han hecho lo que han querido. El Frente Amplio tiene que combatir ciertamente la lucha para lograr vencer el COVID, pero al mismo tiempo vencer la corrupción y vencer esta posición de ventaja abusiva de algunas empresas. Eso también tiene que parar. Hay que cortar las uñas y declarar traidores a la patria aquellos que se aprovechan de una situación de necesidad de salud. Gracias. Vamos con el candidato Forsyth. Vemos a la candidata Mendoza que luego quiere responder. Adelante. Ok, acá tiene que ver un liderazgo. Cosa que no han demostrado los presidentes que hemos tenido. El mismo presidente tiene que ir. Yo personalmente voy a ir a los distintos laboratorios y vamos a ir con la billetera, con el MED para comprar las vacunas y nos tengan en consideración y no vayamos a ser los últimos. Pero no alcanza con eso. Ahora hay más, casi 23 laboratorios que están en fase 3. ¿Por qué es que no tenemos ya contratos firmados con ellos? Porque ahora van a aprobar la vacuna. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ser nuevamente últimos porque los demás países ya tienen. Y así vemos países que están avanzando un ratio mucho mayor que nosotros que van a acabar con la vacunación antes y que van a tener a su disposición. Pero entiendo, señora Verónica, que su ideología, la mente cerrada que tienen no permite ver más allá. Y hoy debemos trabajar con todos. También con la empresa privada, por supuesto que sí, pero regulado. Que traigan las vacunas y el gobierno se las compra si es que muestran mayor efectividad. Pero con un precio regulado para que nadie sea millonario ni riqueza de la salud de todos los peruanos. Tiempo. Vamos con Verónica Mendoza. Me alegra mucho que varios candidatos estén replanteando su posición original que proponía hacer de la vacuna un negocio. Hoy por fin están retrocediendo y enhorabuena para el país. Y quiero aclarar que si bien nos ratificamos en la necesidad de que sea el Estado el que centralice las compras iniciales para una distribución justa, por supuesto que tenemos que convocar a todos los sectores del país, sector privado, fuerzas armadas, comités comunitarios anti-COVID, para garantizar la distribución lo más rápida y efectiva posible. Eso sí, fiscalizando que nadie más se salte la cola, que nadie más se aproveche que es parte de la argolla para vacunarse primero. Nosotros estaremos muy atentos para evitar que esto ocurra. Sí, levantó la mano la señora Fujimori también. Solo recordarles que en promedio hay quienes tienen más de un minuto que les queda para utilizar esta bolsa de tiempo y otros han hablado menos y le quedan más de dos minutos. pero no seguidos, reiterando, solamente un minuto en la intervención. Adelante. El problema es que esta pandemia no solamente está matando la salud, sino la economía. Millones de peruanos han perdido su trabajo. Por eso, lo que nosotros proponemos es Perú Abierto. Las cuarentenas han sido un fracaso. De nada sirvió el esfuerzo de millones de peruanos de quedarnos en casa cuando los gobiernos a cargo no repotenciaron el sistema de salud. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Las personas que han perdido su chamba no están en sus casas, están en las calles, están trabajando y se están contagiando. Frente a eso es que tenemos que hacer cambios, tenemos que ampliar los horarios, tenemos que cambiar los protocolos, tenemos que permitir que los emprendedores salgan a trabajar. Gracias. Sobre cuarentenas inteligentes, eficientes o cero cuarentena, ¿qué nos dice el candidato Alberto Bengolea? Sobre el tema de la cuarentena. Nadie levantó la mano en este momento, por eso es que le doy el pase. Bueno, encantado. Sobre el tema de la cuarentena creo que se exageró al comienzo, creo que son medidas que se tienen que tomar de emergencia, creo que tienen que ser mucho más inteligentes a la hora de tomarse porque no es lo mismo un lugar que otro, pero creo que están matando la economía nacional. Entonces, es bien importante tener medidas que puedan apuntar a rescatar la economía nacional. En ese punto, ya que me llevaste, porque yo todavía quería hablar de salud, pero una cosa bien concreta, me preocupan las pequeñas empresas, las BIPIMES y los trabajadores independientes, los de cuarta categoría en quien nadie ha pensado y que tienen un pequeño estudio y que dan trabajo a peruanos, ¿no es cierto?, que tienen que pagar alquiler, que tienen que pagar asistentes, la pequeña bodega, digamos el restaurante, la peluquería, ¿quién piensa en ellos? Primero que nada, tenemos que pensar en darles un puente para que puedan, les acaban de cerrar de nuevo, un crédito para ellos sin duda y los que ya se dieron al crédito que fueron muy poquitos, hay que patear el primer pago un año por lo menos para que se reactiven. Si ellos quiebran, si ellos pierden el negocio, muchísimos peruanos se quedan sin trabajo y la única manera de reactivar la economía es con trabajo, no hay otra forma. Yo sé que los amigos de la izquierda ya se enteraron que hay un montón de ahorros en el Estado y se los quieren gastar, ya estoy escuchando que se los van a gastar. Hay que generar trabajo, solo la riqueza genera trabajo, es la única manera. Marco Arana, quería intervenir. La constitución fujimorista creó la figura de libre mercado que se ha convertido en libre abuso, en libre posibilidad de corromperse y de ser corrompidos. Eso tiene que parar. Además, se abrió la puerta para los monopolios que los hemos visto abusar, el monopolio de farmacias, el oligopolio de oxígeno que consiguieron leyes con nombre propia. Eso tiene que parar. Por eso, para recuperar la salud, para recuperar la educación, para combatir la corrupción, necesitamos una nueva constitución y una derecha sustantiva entre las izquierdas y las derechas. Las derechas con más enfermedades, más ganancias, más lucro. Para las izquierdas con más prevención, más salud, más bienestar. Gracias. Pidió la palabra Perónica Mendoza, antes. Bueno, primero por alusión, ¿no es cierto? Tiene usted razón. Adelante. Lista. Así es. Este es el año del bicentenario. Y podemos tener una mirada sobre todo los últimos 50 años. Hemos tenido una constitución, la del 79, que trajo caos, violencia, pobreza. Pero la constitución de 1993, ¿qué generó? Paz y desarrollo. Y si hoy, en el medio de esta pandemia, se han podido entregar bonos a millones de familias, justamente es gracias a los ahorros de esa economía sostenible que se ha dado gracias a la constitución de 1993. Gracias. Verónica Mendoza, luego el candidato Acuña. Sí, mientras la señora Fujimori plantea reactivar la economía, sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que pongan en riesgo su salud y su vida, nosotros entendemos que este es el momento de un gobierno que apoye a las familias a sostenerse y a poder reactivar la economía. Y lo vamos a hacer con nuestro plan Chamba, que implica un fondo de garantía de 30 mil millones de soles para dar crédito barato a las MIPES, que son las que más mueven la economía nacional. Poder dar también dos bonos universales nacionales en agosto y en septiembre para quienes más lo necesitan y con esa platita puedan ayudar también a comprar insumos, alimentos de primera necesidad y dinamizar la demanda, poder reactivar la economía. Finalmente, un plan de empleo masivo temporal y el incremento de la inversión pública. El Estado no se puede quedar de brazos cruzados mientras las MIPES quiebran, mientras las familias agotan todos sus ahorros. Este es el momento precisamente de salir juntos de esta crisis económica. La candidata Fujimori nos pide el turno por alusión, pero ojo que le está quedando poco tiempo en comparación a los demás contrincantes. Prefiero utilizarlo. Bueno, adelante. Treinta y nueve segundos. Sí. La candidata Mendoza ha señalado que yo de manera irresponsable quiero sacar a la gente a la calle. No. Parece que la señora Mendoza no escucha a la gente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está sin chamba y las personas están saliendo a trabajar. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar los protocolos, ampliar los horarios, que se genere más trabajo, porque eso es lo que necesita la gente. Cuando hay personas que dudan, yo les digo sí se puede y con fuerza popular podremos. Bien. César Acuña nos está pidiendo la palabra hace rato y luego también el candidato a Forza y vamos primero con el señor Acuña. Insisto, insisto, vamos a instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú. Para eso vamos a asignar un presupuesto de mil millones de soles y estas plantas de oxígeno estarán instaladas los seis primeros meses de mi gobierno. Nunca más debe faltar oxígeno y nunca más debe faltar camas suci. Por eso en nuestro gobierno vamos a duplicar las camas suci. El señor Forza. Gracias. Muchas gracias. Yo no hice cuarentena, yo estuve en la calle. Yo estuve viendo cómo se morían los peruanos. Íbamos a repartir las canastas en la victoria y terminamos recogiendo cadáveres en el Cerro del Pino y San Cosme. Vi cómo el gobierno cerró el primer nivel de atención. Por eso es que insisto tanto en el primer nivel de atención. Nosotros vamos a implementar las post-tech, las postas tecnológicas porque no podemos permitir en las regiones más alejadas que lleguemos nuestros adultos mayores a tres, cuatro horas para llegar a un hospital. Nos tenemos que dar salud ahí mismo, en el barrio y necesitamos tecnología, postas con tecnología, con telemedicina, con historia clínica universal, con medicinas baratas, genéricas, para que toda la población pueda acceder. Eso es como debemos enfrentar la pandemia y no solamente ahora, también para la salud para largo plazo. Escucho a la señora Verónica implementar el plan Chamba debe ser el mismo plan del señor Chávez en Venezuela. Deben tener muy buenos contactos por allá. El candidato Arana me estaba pidiendo también el abuso de la palabra. Muchos hospitales se caen, otros no están equipados. El personal de salud, el terciarizado y el que tiene CAS está abusado laboralmente. ya no digamos del personal que tiene que ir a limpiar los hospitales, de ellos no nos hemos acordado, no hemos pensado que también son primera línea. Nosotros proponemos frente a ello que el gobierno del Frente Amplio duplique al término de su gobierno el presupuesto en el Ministerio de Salud para que haya más puestos de salud, para que se contrate más personal, para que se les pague lo justo, para que haya efectivamente el socorro temprano a la gente. No podemos seguir llorando y enterrando a nuestros muertos cuando hay responsables de la corrupción y de los negocios de salud que a los que hay que decir vamos a parar los monopolios, vamos a parar el oligopolio, vamos a parar esos abusos. ¿Quién continúa? ¿Don Alberto Bengolea? Porque el moderador puede convocar, puede invitar. Solamente hacer una tingencia, sí, una tingencia, para que sepan exactamente lo que les queda como tiempo del bolsón de tiempo que hemos dedicado a esta secuencia. El señor Acuña tiene un minuto nueve, el señor Marco Arana cuarenta y cuatro segundos, la señora Fujimori trece segundos, la señora Mendoza hay catorce segundos, Bengolea, Alberto tiene un minuto y el señor Forsyth un minuto. Y los tienen al frente también, los ven, por eso queremos un poco dividir el tiempo para que puedan todos participar, contrapicar. Entonces. Pero César Acuña levantó la mano porque Alberto Bengolea todavía se quería reservar un momento. Adelante. Mi compromiso contigo, mi compromiso contigo es mejorar tu posta y tu centro de salud. En cinco, en cinco años voy a invertir siete mil millones de soles para mejorar la infraestructura de tu centro de salud y tu posta médica para implementarlos, para contratar más médicos, para contratar más enfermeras. Nosotros vamos a priorizar la atención primaria, vamos a acercar al Estado lo más cerca, lo más cerca que podamos. Por eso, en mi gobierno vamos a mejorar tu posta y tu centro de salud. ¿Tiempo? ¿Quién sigue? ¿Quién continúa? ¿Quién quiere utilizar su tiempo? Señora Arana. Adelante, por favor. Nosotros consideramos que en el Perú hay dinero, pero se ha gastado mal, otro ha sido robado. Hay un problema de corrupción y hay un problema de gestión pública. Mi gobierno va a duplicar el presupuesto del sector de salud bajo el enfoque de conservar, de proteger el derecho a la salud, lo que incluye los derechos de los trabajadores del sector salud. Tengo una gran diferencia con el señor Acuña y con los candidatos de la derecha. Dicen que van a invertir más, significa que van a dejar de recibir exoneraciones, significa que van a pagar sus impuestos o van a ser como el señor López Aliaga que le tira cabeza a la SUNAT y encima tiene la mano para que le dé plata a créditos baratos. Lo mismo que las otras cepas del fujimorismo como López Aliaga, como el señor Hernando de Soto. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido. ¿Quién sigue? Tienen todavía 30 segundos al final de esta ronda para que ustedes concluyan y enfoquen una reflexión final sobre esta parte del debate. Pero aún hay que señalarlo. El señor Acuña tiene 24 segundos para cerrar esta idea. Quiero recordarles que voy a traer la vacuna. Quiero recordarles que voy a instalar una planta de oxígeno en cada sitio del Perú y quiero recordarles que voy a mejorar tu posta y centro de salud. Hoy más que nunca el gobierno tiene que priorizar tu salud. Gracias. Enfrentar la pandemia también es generar los empleos que se han perdido durante esta pandemia. De pronto podemos abrir también el debate por el tiempo que resta respecto a medidas concretas para fomentar el empleo. Y aquí sí quiero invitar entre George Forsyth y Alberto Bengolea quienes tienen más minutos en la bolsa o segundos. En realidad tienen uno. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, candidato de Victoria. No hay ningún problema. Antes sí me gustaría que nos resuelvan esta consulta. El partido de Verónica, esta es la consultora Evidenza, dice que solamente para los trabajos la lucha contra la pandemia tiene 32% en su plan de gobierno. Está entre los últimos lugares mientras que nosotros estamos en los primeros. Y segundo, su plan de gobierno según la misma consultora el costo del plan de gobierno es totalmente inviable. Inviable. Encima quiere destruir a la empresa y con qué vamos a pagar el plan de gobierno que quiere implementar. Entonces nos gustaría que nos explique porque miren cómo estamos nosotros. Es un plan de gobierno bien pensado, muy viable. ¿Desea responder antes de Peco Lea? ¿Candidata? Luego. ¿Sí? Bueno, 14 segundos finales entonces. Sí. Varios candidatos aquí han dicho que van a dar oxígeno, van a dar chamba, la diferencia es que no dicen cómo lo van a hacer ni de dónde van a sacar la plata. En Juntos por el Perú hemos sido clarísimos y transparentes en nuestras propuestas concretas y en cómo y de dónde se van a financiar. Esa es la gran diferencia. Tiempo. Don Alberto Buengolet. Hay que responder eso entonces. ¿De dónde se va a sacar tanta plata? Porque yo se escucha un montón de promesas. ¿De dónde? Obviamente fomentando la inversión. No es la única manera. No es usando los recursos del Estado. Se van a acabar. Eso ya ha pasado en otros gobiernos de izquierda. Se acaban los ahorros y ahí viene la maquinita porque no ha quedado claro si no quieren usar toda la maquinita. Para los mayores se acordarán lo que es eso. ¿No? Por Dios, no. Se tiene que convocar la inversión. La inversión productiva que genera trabajo. Ese trabajo que da vacaciones, que paga dominicales. El buen trabajo que tenemos que generar precisamente convocando inversión. Solamente la inversión genera la posibilidad de tener trabajo y el trabajo genera riqueza y la riqueza genera ahorro y con el ahorro podemos todos salir adelante. Esa es la manera de que los pueblos puedan progresar y para eso vamos a generar la posibilidad de que haya inversión. Con inversión habrá trabajo y con trabajo vamos a mejorar. Gracias. Keiko Fujimori. Voy a utilizar mis últimos 13 segundos. No solamente haremos Perú abierto, sino tenemos que generar inversiones a través de miles de obras, obras productivas que le cambie la vida a la gente y apoyaremos a los emprendedores, crearemos la CONAFOR, la Comisión Nacional para la Forma. Tiempo cumplido, candidata, gracias. Bueno, entre Alberto Bengolea y John Forsyth, ¿quién continúa? Candidato Forsyth. Así es, se necesita la inversión pero con una visión social también. Vamos a crear el verdadero reactivo, no el reactivo que solamente fue para las grandes empresas que yo lo vi en Gamarra y en todo el Perú. Nadie recibió el reactivo, solo el sinvergüenza, el OPS Aliá y encima cobarde que no quiere venir. Vamos a generar, vamos a destrabar los 28 mil millones en proyectos grandes que van a dar trabajo pero van a dar competitividad para el Perú para que pueda exportar sus productos. Y trabajos temporales a 850 mil personas trabajando para el Perú. Solamente decirle al señor Forsyth que evitemos cualquier insulto, cualquier ilusión de esta naturaleza. Ese es nuestro trabajo aquí como moderadores y le pido a todos que eso ocurra. La crítica y el español es muy amplio como para poder abordarlo y tener el argumento necesario. Así es. Vamos con Alberto Bengolea. Llegó el momento entonces de hablar de Autina. Somos un partido social cristiano y defendemos la economía social del mercado que no se ha aplicado en el Perú. ¿Qué significa? Todo el mercado que sea posible porque es el impulso privado el que genera trabajo y todo el Estado que sea necesario para controlar precisamente ese abuso y que no ocurra lo que ha pasado en los últimos tiempos en el Perú. Eso lo podemos hacer nosotros porque sabemos cómo hacerlo. 50 años. Muy bien. Tiempo. Señora Acuña, le quedan dos segundos. No sé qué pueda decir en dos segundos pero en todo caso quiero ser rigurosa con los tiempos. Trabajar por la seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias. Le agradezco además la precisión. Ahora sí vamos con la ronda final 30 segundos cada uno de acuerdo al sorteo que se había realizado previamente empezamos nuevamente con la señora Mendoza tiene 30 segundos. Una vez más los de siempre nos dicen que no se puede que no hay plata ¿qué pretenden entonces? Que nos resignemos a la muerte yo no pretendo ser presidenta para quedarme de brazos cruzados a seguir el piloto automático que nos ha traído a la dramática situación que estamos atravesando en estos momentos. Yo quiero ser presidenta para hacer mi chamba para estar al lado del pueblo para garantizarle oxígeno vacunas trabajo para reactivar la economía trabajando juntas y juntos. Ese es el firme compromiso de Juntos por el Perú no vamos a dejar en el abandono a las familias. Vamos con el cierre de 30 segundos candidato George Forsyth. Estoy harto de que me digan que no se puede vacunar a la población. Lo que no se puede hacer es dejar morir a los peruanos y quedarnos con los brazos cruzados mientras que las familias peruanas están sufriendo. Lo que no se puede hacer es que los políticos de siempre utilicen sus privilegios para vacunarse a la espalda de toda la población. El Perú sí puede cambiar. Mi compromiso es comprar las vacunas para salvar al Perú. Lo repito comprar para vacunar. Muy bien. Le quedaban 3 segundos pero seguimos con el siguiente que es el señor Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. 30 segundos. En eso estamos todos. Obviamente hay que comprar vacunas es lo principal. Hay que dejar la ideología en costado. Esto no puede ser pleito político. Tenemos que traer las vacunas. En eso estamos todos. El problema es que después si tenemos que reactivar la economía peruana o nos vamos a morir de hambre no por la epidemia. Y para eso no podemos dilapiar los fondos del Estado. Esta es la receta de siempre la izquierda que ha fracasado en todas partes. Hay que hacer su chamba si la chamba es articular es traer inversión es destrabar proyectos en todo el Perú es generar trabajo para los peruanos. Esa es la manera en que vamos a salir adelante. No ir lapidando fondos generando chamba. Así vamos a salir todos juntos adelante. Tiempo. Cierre de 30 segundos candidato César Acuña. Compromiso de acabar con la pandemia. Primero traer la vacuna cuesta lo que cuesta. Segundo instalar una planta de oxígeno en cada distrito del Perú. Tercero mejorar las postas y los centros de salud. Hoy más que nunca el Estado tiene que estar lo más cerca de la gente que necesita salud. Muchas gracias señora Acuña. Vamos de inmediato con la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. 30 segundos también. Si algo me indigna es que las personas se cansen sin haber empezado la pelea. Tenemos que salir adelante. Dejar de lado la incapacidad del señor Vizcarra. Las indecisiones del presidente Sagasti o las dudas que tienen acá muchos de los candidatos. Yo les digo si podemos. Si podemos salir adelante. Si podemos salvar tu vida y salvar también la economía tuya y de tu familia. Muchas gracias. Gracias. 30 segundos finales en este bloco y candidato Marco Arana. Hay que defender la esperanza y la fe de nuestros pueblos que van a salir de esta pandemia pero que van a salir también de esta corrupción que está matando. Mi gobierno va a construir ciertamente más hospitales recuperando el derecho a la salud equipando los puestos de salud contratando al personal de salud y con trabajos dignos. Pero para ello vamos a cobrar más impuestos a los que más tienen. Y no les perdonaremos el pago de las grandes deudas tributarias que tienen gente como el señor López Aliaga y compañía. Eso tiene que ser determinado. Muy bien. Agradecemos por supuesto esta primera ronda de intervenciones de los seis candidatos convocados para el día de hoy en este gran debate presidencial 2021. Vamos a regresar luego de la pausa con el gran debate de la educación. Van a ser las duplas y evidentemente va a haber una pregunta ciudadana que también va a ser muy importante. Así que unos minutos y regresamos con ustedes en este gran debate presidencial 2021. Bienvenidos de vuelta a este debate presidencial 2021 y lo prometido. El tema es la educación y ahora entramos Mónica a un segmento en el que vamos a ver a las duplas en acción. Duplas previamente sorteadas y que vamos a ver en este tema de educación que requiere sin duda mucha atención por parte de los candidatos. Efectivamente vamos a invitar al centro del estudio a la primera dupla que es César Acuña por favor si se acerca a donde está la señal a ver con despacio nomás a donde dice JNE adelante de eso y también a la señora Keiko Fujimori que está al frente hay que señalar que tienen la distancia apropiada adecuada según las seguridades que hemos tomado en medio de una pandemia y cada uno de ustedes tendrá un minuto para responder la pregunta ciudadana esta pregunta ciudadana se ha recopilado en las últimas semanas a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones ha habido un ente rector dentro del Jurado Nacional de Elecciones que ha tomado en cuenta cada una de ellas así que vamos con la pregunta ambos tendrán un minuto cada uno la misma pregunta del ciudadano que de inmediato va usted a conocer adelante buenas tardes el día de hoy estoy representando al ciudadano Wilmer Guevara Vásquez de la ciudad de Chiclayo y su pregunta es la siguiente ¿qué plantea para mejorar el acceso y la calidad de la educación que se brinda a niñas niños y adolescentes con habilidades diferentes? un minuto para el señor Acuña en primer lugar y después tendrá el mismo tiempo la señora Fujimori adelante por favor en nuestro gobierno vamos a priorizar la educación a niños con habilidades diferentes habrá un programa especial educativo para ellos habrá un programa especial educativa para ellos porque hoy más que nunca el estado tiene que estar cerca de esas niñas o niños pero nada se va a lograr no vamos a conseguir si no hay una revolución educativa en el Perú y para hacer la revolución educativa en el Perú nosotros vamos a hacer tres cosas primero vamos a dar internet y tecnología a todos los colegios segundo vamos a aumentar el sueldo a los maestros y tercero vamos a rescatar a la a los a la era de niños que pasaron que recibieron mala educación en la pandemia vamos a vamos a tiempo señora Acuña muchas gracias señora Fujimori para los niños con habilidades especiales crearemos instituciones específicas pero lo que recomiendan los especialistas y los profesionales es que la gran mayoría de estos niños puedan ir a los colegios regulares y para poder hacer esto tenemos en primer lugar que mejorar la educación virtual hoy sabemos que la educación del año pasado ha sido un fracaso que haremos entregaremos canastas tecnológicas a todos los niños que comprendan una computadora o una laptop con un acceso a internet pero apostamos a que los niños regresen a una educación presencial y para eso construiremos tres mil colegios a nivel nacional que permita ampliar la educación la infraestructura educativa para que todos nuestros niños vuelvan a regresar a las aulas y daremos no solamente el desayuno sino también el almuerzo escolar gratuito una repregunta cabe ahora en esta sección para cada uno de los candidatos y voy a tener el gusto de formularle una pregunta al candidato César Acuña que duda cabe hoy nuestros niños y adolescentes estudian desde casa como consecuencia de la pandemia muchas veces utilizando un celular caminando kilómetros para obtener una señal de internet y así poder educarse aprovechando lo que significa la herramienta digital de aquí en adelante en un eventual gobierno de César Acuña ¿cómo aprovecharía esas ventajas? ¿cómo impulsaría la interconexión digital orientada a la educación? ¿y en qué plazos? ¿seis meses? ¿dos años? Hoy día el 30% de instituciones educativas no tienen internet urgente como política de gobierno tiene que ser darle internet esa generación pandemia chicos que abandonaron que no estudiaron hay que dar atención hay que darle internet hay que darle laptop hay que preparar a los maestros en educación remota ya la educación remota se quedó para toda la vida hoy más que nunca hay que darle tecnología hay que darle internet hay que preparar a los maestros para la educación remota y hay que darle las herramientas a los maestros para que puedan preparar bien a los jóvenes muy bien le quedaban unos 13 segundos más pero en todo caso vamos a la pregunta a la señora Fujimori en realidad en la educación hay ángulos diferentes que han generado una situación muy difícil para los chicos no solamente en pandemia la pregunta que yo le haría es qué haría en infraestructura educativa tenemos menos del 20% de centros educativos estatales que están en condiciones decentes diríamos y por otro lado tenemos cerca del 30% que no cuenta ni siquiera con servicios básicos en un eventual gobierno suyo por favor en respuesta aterrizada qué cosa es lo que eventualmente haría tiempo tenemos como usted misma lo ha señalado señora Mónica las condiciones de infraestructura en nuestro país son calamitosas entonces no solamente construiremos 3.000 colegios más sino tenemos que modernizar los actuales que están en situación terrible 30% de las escuelas no cuentan con accesos básicos a los servicios y esto tiene que cambiar hoy tenemos los recursos pero lo que hace falta es capacidad de gestión pero voy a aprovechar este tiempo que me queda también para referirme a los contenidos educativos y qué señala la constitución señala claramente que los padres de familia tienen el derecho y la obligación de participar en la educación de sus hijos por eso tenemos que hacer una revisión de los textos y eliminar en esos textos que señalan al terrorismo como conflicto armado eso es una barbaridad o también evaluar lo de la ideología de género que viene camuflado por un principio que sí tenemos que defender que es la igualdad entre hombres y mujeres muy amable los invitamos nuevamente a volver a sus podios tanto a la señora Fujimori como al señor Acuña para poder darle la bienvenida a la siguiente dupla por favor regresen a sus lugares iniciales y vamos con la siguiente dupla Pedro invitamos a los candidatos Joe Forsyth de Victoria Nacional y Verónica Mendoza de Juntos por el Perú para que nos acompañen aquí adelante en el procedimiento y vamos a tener oportunidad de escuchar otra pregunta ciudadana también recogida a través del procedimiento que hemos ya comentado atención con la pregunta ¿Qué opinas sobre la implementación del enfoque de género en la currícula nacional y cuáles son sus propuestas al respecto? Comenzamos con el candidato Joe Forsyth un minuto muchas gracias y ojalá por esa pregunta tan importante y esa es la realidad que estamos viviendo estamos viviendo muchas desigualdades en el Perú por eso es que vemos que hay tantas mujeres maltratadas hay tantos feminicidios porque no estamos educando en valores es por eso que sí debe haber una educación de género pero concentrada en los valores en el hombre y la mujer empoderar a nuestras mujeres que sepan desde muy jóvenes la fortaleza que son las luchadoras que son así como las mujeres han sacado adelante el país ahora especialmente un saludo a todas las mamitas de las ollas que han sacado el país adelante hay que cambiar mucho en la educación necesitamos una educación más sólida para sacar al Perú adelante hay que invertir en infraestructura una educación más moderna necesitamos internet con la dorsal pero también con el satélite para conectar de forma inmediata a todo el Perú necesitamos cursos técnicos acabando el colegio porque los jóvenes salen del colegio a trabajar pero tienen empleos informales y mal pagados si realmente queremos sacar al Perú adelante debemos invertir en la educación tiempo cumplido gracias un minuto de respuesta a la candidata Verónica Mendoza la pandemia también nos ha develado cuán dolorosa y dura es la violencia hacia las mujeres en el momento en el que supuestamente estamos en el lugar que debería ser el más seguro para nosotras en la casa las cifras de violencia de abuso sexual de feminicidio han recrudecido esto nos demuestra la urgente necesidad de tener una educación para la igualdad que nos enseñe desde la más temprana edad que hombres y mujeres somos iguales y debemos tener los mismos derechos y oportunidades eso es el enfoque de género así de simple y sencillo no hay por qué demonizarlo o estigmatizarlo de la misma manera tenemos que buscar una educación que busque dejar atrás todas las discriminaciones que sufren nuestros niños y niñas por el idioma que hablan por el lugar en el que viven diferentes formas de discriminación que tenemos que erradicar una forma de discriminación también es no tener acceso a internet por eso una de nuestras propuestas principales es el plan conecta perú para garantizar que todos nuestros chicos y chicas tengan acceso a internet y puedan seguir estudiando muy bien le haría una pregunta al señor forzay en relación al tema de la educación hay como hemos señalado muchos aspectos que son importantísimos y preponderantes pero uno de ellos tiene que ver con lo que hemos visto en el año 20 es decir los niños las niñas no han ido a la escuela no han podido estar presencialmente sin embargo a partir de julio si eventualmente usted es gobierno quisiéramos saber cómo va a manejar la presencialidad o la virtualidad hay cosas que no van a volver al punto de origen y van a cambiar de manera clara y precisa qué se haría con ese año escolar porque va a estar en la segunda mitad del año y probablemente no hayan sido todos vacunados ni mucho menos así que estaremos en ese contexto ¿qué haría usted? Gracias Mónica por eso es tan importante lo que discutimos en el bloque anterior traer las vacunas al Perú tener un buen proceso para vacunar a todos los peruanos necesitamos que los niños vuelvan a los salones esto es fundamental digamos el contacto que tienen los niños entre ellos con el profesor que es fundamental es irreemplazable necesitamos hacer todos los esfuerzos para que los chicos vuelven a las aulas pero sabemos lo que ha sucedido que los colegios privados han salido ahora los públicos ¿cómo vamos a manejar esa situación? porque yo como alcalde hubiese tenido que cerrar el 60% de los colegios públicos en la Victoria necesitamos trabajarlo con el Ministerio de Infraestructura que nos asegure que realmente se hagan las obras ¿para qué? para que el Ministerio de Educación se dedique a lo que tiene que hacer que es velar por una educación de calidad para todos los peruanos y es ahí donde tenemos que invertir y la dualidad es una gran oportunidad para las zonas más remotas a través de la tecnología dictar distintos cursos porque sabemos que no tenemos todos los profesores pero siempre con un profesor presencial porque el profesor es lo más importante tiempo candidato gracias candidata Mendoza la piedra fundamental en la educación sin duda también es el docente muchas veces hablamos de construir escuelas de invertir en elevar en elevar la capacidad de nuestros alumnos tanto en matemática como en digamos lenguaje sin embargo el docente ve su situación postergada quisiéramos saber si usted apoya la carrera pública magisterial se apoya la meritocracia y en ese sentido ¿qué medidas tomaría para fortalecer y profesionalizar la carrera docente? primero que nada quiero señalar que mientras el señor Forsay se pregunta ¿cómo podría ser el retorno presencial a clases? desde Juntos por el Perú el día 15 de marzo día del reinicio del año escolar presentamos un plan muy concreto que incluía entre otras cosas por ejemplo el diálogo previo entre UGEL padres de familia profes para preparar ese retorno presencial progresivamente como también la adquisición del alcohol de las mascarillas los puntos de agua los módulos prefabricados para que podamos tenerlos a tiempo en el momento que podamos iniciar ese retorno presencial a clases por supuesto necesitamos maestros reconocidos valorados y bien remunerados por eso nuestro compromiso es garantizar su progresivo nombramiento 50 mil plazas anuales adicionales por supuesto previo concurso pero también capacitación que hoy los maestros se pagan de su propio bolsillo que el Estado también tiene que acompañar para proveerles la mejor formación para que puedan dar la mejor educación a nuestros hijos pagar la deuda social como también duplicar su capacidad adquisitiva así termino tiempo cumplido muchas gracias con esto hemos cumplido con esta segunda dupla los invitamos a volver a sus lugares para poder proceder con la siguiente pregunta ciudadana y nos vamos a la tercera dupla vamos a pedirle a invitar obviamente a los representantes tanto del Partido Popular Cristiano y del Frente Amplio que por favor se acerquen a las marcas del estudio para seguir la misma mecánica hay una pregunta ciudadana que de inmediato ustedes van a conocer para poder contestar en un minuto esta pregunta del público adelante con ella por favor buenas noches mi nombre es Daniel Mendoza vivo en Bélgica y mi pregunta es la siguiente sabiendo que sin ciencia no hay progreso y este último año el saber de ciencia en salud ha sido muy necesario contra la desinformación ¿qué nueva medida implementaría en la educación pública para la enseñanza de ciencia y tecnológica? he visto cara de extrañeza porque no se ha entendido de una manera muy clara y vamos a reiterarle la pregunta este es un peruano compatriota desde Bélgica y por supuesto con mucho gusto lo haremos sabiendo que sin ciencia no hay progreso y que en el último año la ciencia en salud ha sido muy necesaria contra la desinformación ¿qué nueva medida implementaría en las escuelas públicas para la enseñanza de ciencia y tecnología? la respuesta por favor el señor Bengolea tiene un minuto antes de hablar de ciencia y tecnología tenemos que hablar de qué cosa va a ocurrir con la educación más adelante el 28 de julio vamos a presentar un plan para entre el 2022 y el 2026 cubrir en esos 4 años 6 años escolares porque lo que no se quiere decir es que salvo algunos colegios privilegiados los alumnos del Perú han perdido el año escolar el año pasado y están perdiendo este porque definitivamente no estábamos preparados para el golpe y hay que decir con sinceridad que no se pasa año porque el ministro te firma la libreta se pasa año cuando adquieres conocimientos y no se han adquirido así que en los próximos 4 años hay que resalcirnos de 6 y en ese esfuerzo tenemos que considerar no solamente la ciencia y la tecnología sino mucho más y en el campo de la ciencia como lo hemos dicho lo que tenemos que promover es que nuestros científicos puedan hacer investigación para luego por supuesto trasladarla a los colegios y trasladarla a las universidades pero no desde un ministerio como se anda diciendo para promover más burocracia sino más bien generando un fondo autónomo para que nuestros científicos investiguen y a partir de sus investigaciones puedan generar conocimiento para todos los alumnos peruanos tiempo muchas gracias señor Arana yo soy educador y soy hijo de padres educadores yo tenía que ser cargado junto con mi hermano 4 o 5 kilómetros cada semana para que mi madre pudiera ir a una escuela y he sido profesor de escuela rural creé un centro educativo rural donde les cambiamos la vida a muchos jóvenes hombres y mujeres ahora son profesores universitarios geólogos abogados han salido especializados del cenati en una sola generación el Perú tiene que invertir mucho más en lo mejor que tiene su gente educación pública de calidad y gratuita para todos eso significa cumplir con las metas en el término de mi gobierno del 6% del presupuesto para educación y decir que en materia de ciencia y tecnología solo 3.000 clubes de ciencias en más de 120.000 escuelas nosotros nos proponemos que hayan clubes de ciencias en las 120.000 escuelas y evidentemente los científicos y los técnicos del país asesorando en primer nivel al propio presidente de la república el 11 de abril lo sabremos gracias tiempo cumplido vamos ahora con la pregunta que podemos formular los moderadores a cada uno de los candidatos me toca formularse a Alberto Bengolea del PPC hemos visto que es importante que los padres de familia sintamos que los impuestos que pagamos van en buena medida a una educación de calidad para nuestros hijos en todos los niveles pero sobre todo en la escuela hay quienes desde el congreso piensan que con una ley que consagra el 6% del PBI anual a la educación se avanza cuando sabemos que esto es complicado pero desde el gobierno se puede hacer mucho se puede llegar incluso más lejos sin necesidad de formarlo o establecerlo como una ley ¿qué hará en un gobierno de Alberto Bengolea para mantener el incremento del presupuesto en educación y asegurar un mayor financiamiento de la educación? pues exactamente lo que acabas de decir el año 2004 fueron los congresistas del PPC a través de la Unión Nacional los que propusieron el 6% en aquel momento el gobierno toledista y gente de izquierda nos dijo que no era oportuno que había que ir poco a poco y el acuerdo nacional dijo 0.25% año por año bueno estamos en el 2021 y no hemos llegado estamos lejísimos yo si propongo que el próximo año lleguemos al 6% sacando de diferentes lugares el presupuesto para tener esa posibilidad porque sin dinero no hay educación de calidad sin dinero invertido en la educación no podemos hablar de verdad de mejora en la educación no podemos hablar de justicia en un país en donde hay una educación de primer nivel para algunos y otra de un nivel más bajo para otros una tremenda brecha entre la educación citaína y la educación que reciben nuestros niños campesinos eso tiene que cambiar y para eso se necesita inversión inversión en el maestro además un maestro que tiene que tener mayor reconocimiento como ocurre en los mejores lugares del mundo además para provocar que los jóvenes que quieren tomar una decisión decidan abrazar el magisterio y decidan ser profesores para poder dar los conocimientos que por ejemplo mi querido amigo obtuvo no solamente en el colegio rural sino también en el extranjero donde tuvo la posibilidad de estudiar de eso se trata de sacar a la gente y de mejorar con la educación muy bien la pregunta sería para el candidato Arana y tiene que ver también con el presupuesto la aspiración y llegar al 6% recuerdo que por décadas hemos tenido esa aspiración todavía no se logra en la educación ¿cómo repriorizaría usted el tema presupuestal para poder alcanzar esas metas? porque en realidad hay ángulos diferentes que abordar cuáles serían estos y en qué orden lo haría usted si es que usted llegara a ser gobierno en el tema específico de educación si lo mejor que tiene el Perú y entendámoslo bien es nuestra gente la mejor inversión que podemos hacer es en educación y salud para nuestra gente comenzando por los más pobres porque el que tiene mil dólares puede pagar las pensiones del Roosevelt el que tiene seis mil dólares como el señor de Soto puede irse a vacunar en vacuna de turismo pero en el Perú hay millones de peruanos que están desnutridos que están con anemia que están con profesores mal pagados o con profesores jubilados de los que nadie se acuerda países de la región invierten incluso hasta ocho por ciento de su presupuesto en educación nosotros tenemos que invertir por lo menos el seis por ciento que es lo que ha estimado el acuerdo nacional con impuestos para los más ricos eliminando las exoneraciones tributarias para las empresas que ya han crecido y tienen las espaldas financieras para abordar y enfrentar esta crisis y ciertamente eliminando la evasión y la ilusión tributaria y cobrando las grandes deudas tributarias no como el tribunal constitucional que le ha perdonado tiempo cumplido muchísimas gracias a ambos los invitamos a volver a su sitio este debate va a continuar pero tenemos que hacer una brevísima pausa al volver vamos con otro bloque Mónica similar al primero donde hemos visto la participación entusiasta decidida de cada uno de los candidatos que nos acompañan esta noche muy bien vamos a esa pausa y ya regresamos en este gran debate presidencial 2021 do Gracias por ver el video